Dios les bendiga hermanos, estamos en otro tutorial más, en esta ocasión quiero compartirles el tutorial del himno Soy bautizado como manda el salvador en mi mayor Esta ha sido una petición y voy a tratar la manera de compartirles los acordes de la canción El himno es este Soy bautizado como manda el salvador Que grande gozo siento en mi corazón Ya mis maldades las borró, mis salvador Quiero llegar puro y limpia a su mansión Seguiré a mi Jesús Para mí lo del mundo se acabó Y ayudando de su luz Proseguir en su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuvo en ti Ok, entonces el primer acorde va a ser mi Los acordes que les voy a dar van a ser para las cuatro estrofas del himno Entonces el primero es mi Rápidamente hacemos si mayor Y caemos otra vez a mi Después hacemos sol sostenido con si Sol Con este acorde que sería sol si bemol mi Para caer a fa sostenido con la Ahora hacemos si mayor Ahora hacemos fa sostenido con la Ahora hacemos si mayor Ahora caemos en la mayor Si mayor Y terminamos haciendo mi Rápidamente hacemos si Para volver a repetir otra vez Los mismos acordes Y caemos en mi al final Entonces veamos la primera parte Soy bautizado como manga el salvador Que grande gozo siento en mi corazón Ya mis maldades las borró mi salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo A Dios mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir No veo más que el camino de la fe Donde muy pocos han querido caminar Le pido a Dios que me guarde en el amor Para llegar puro y limpio a su mansión Y ahí terminan las cuatro estrofas Entonces el coro más rápido sonaría Soy bautizado como manga el salvador Que grande gozo siento en mi corazón En mi maldades las borró mi salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudando yo de su luz Proseguir en su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir No veo más que el camino de la fe Donde muy pocos han querido caminar Le pido a Dios que me guarde en el amor Para llegar puro y limpio a su mansión Ok hermano, espero que el Señor les bendiga y que les sirva mucho Gracias por ver el video